¿Cómo estás? Bien. Estás en la capilla de Liniers. ¿Y de qué barrio eres? Floresta. ¿Cómo es tu nombre? Franco Corocher. Corocher, muy bien. Y estás ensayando con los chicos. ¿Y qué están ensayando? Estamos ensayando el baile nacional de Argentina, el baile Pericón, para bailar en la erradicación en el templo de Buenos Aires. ¿Y cómo te sentís? Bien, porque sé que voy a bailar para el profeta y para el señor. Muy bien. Y estar en ese momento, junto a otros chicos, contento, ¿no? Porque estás feliz, es la primera vez que vas a participar en un evento tan grande, donde va a haber muchas personas y se va a ver en todo el país. ¿Cómo te sentís? ¿En qué grado estás en la escuela? En sexto grado. ¿Sí? ¿En sexto grado? ¿Y algunos de sus compañeros del colegio saben que estás ensayando? No, no saben. ¿No saben? Les voy a contar cuando sea la erradicación. Voy a invitar a un compañero a ver si puede ir. ¿Puede ir a verte? Sí. Muy bien. ¿Y te parece que es lindo que todos los chicos que están ensayando de distintas capillas, en distintas ciudades, que les comenten a los chicos de la escuela, de donde ellos viven, en sus familias? Sí, porque hay muchos chicos que no saben qué es el plan de salvación y que su familia está mal o esta gente tiene que saber que todos nos vamos a encontrar en el cielo y que nos vamos a resucitar. Claro. ¿Y qué sensación tenés de ver que el templo está terminado, se está terminando? Este año voy a recibir sacerdotes y por primera vez voy a poder entrar al templo y es una bendición y voy a poder entrar con mis papás y hacer obras con mi familia. ¡Qué bien! ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿En qué fecha? El 2 de octubre. ¿2 de octubre? Ah, pronto. O sea que estás contento por esta fecha. Sí. ¿Sí? Viene todo seguido. Contame, ¿cómo es tu familia? ¿Cuántos son en tu familia? Somos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Ah, muy bien. ¿Y estás feliz? ¿Sos el mayor? Sí, soy en Mallorca, una hermana menor y mi papá es el hijo de la capilla y mi mamá es la maestra de investigadores. Ah, muy bien. Qué bien, qué bien. Y tu capilla floresta, la calle Aranguren, ¿no? Sí, Aranguren. Sí, Aranguren. Muy bien. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿De qué cuadro? De Independiente. Ah, qué bien, qué bien. Lindo equipo, ¿eh? Bueno, y escuchéme una cosita. El templo va a significar muchas cosas para los argentinos. Primero que es el primer templo que hay en la Argentina. Sí, sí, sí. Entonces vos bailando junto a los otros chicos van a entrar en la historia, ¿no? Del templo. ¿Y qué sentís? Este, felicidad. ¿Sí? Felicidad. A mí me hace un poquito de vergüenza porque va a haber mucha gente mirando en el estadio, pero... Este, un poquito... Estoy muy feliz, pero con vergüenza. Sí. Sí. Pero si es para el señor, ¿es mejor? Sí, es mejor. Porque es una bendición para que los chicos bailen. Qué bien. Y ver otros chicos que están bailando, algunos por primera vez, porque algunos no han bailado nunca y más canciones que no son comunes. ¿Los ves felices también a ellos? Sí, yo los veo felices. Algunos con mucho miedo, pero yo sé que por dentro están felices. Muy bien. Este, ¿sabés alguna escritura de memoria, así como para decirme ahora? Sí, eso es la mitad de una escritura. A ver, ¿cómo será? Este, iré, haré lo que el señor ha mandado porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles las vías. Para que puedan cumplir lo que les ha mandado. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los chicos que están ensayando y de tu estaca y de tu barrio y de tu familia. Gracias. Bueno, un saludo, ¿eh? Chao.